Esmaily Rodríguez, procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, al ser cuestionada este martes en torno a los últimos casos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para sometimientos posteriores. Recuerden que siempre que se inician investigaciones, cuando se tratan de índoles que lleven situaciones administrativas, como es el caso de la especie, pues nosotros le damos seguimiento conjuntamente con una Procuraduría Especializada. En ese sentido, pues la Procuraduría Fiscal está realizando dirigencias investigativas a los fines de poder verificar las situaciones planteadas por la persona que ha presentado la denuncia. Tener pendiente que obviamente nosotros como Ministerio Público nos debemos mantener resguardadas las investigaciones que llevamos a cabo, puesto de que eso es un mandamiento de la ley. Pero sí, como hemos manifestado, nos encontramos pues dándole seguimiento y haciendo evidencias investigativas pertinentes, como se nos han hecho. ¿Y el tema del abogado, quién es? Con respecto al homicidio ocurrido en contra, que lamentablemente falleció el joven abogado, que además apreciamos bastante, así como el caso del comerciante, hemos avanzado bastante las investigaciones, pero aún obviamente estamos en una etapa preliminar de investigación, y pues estamos agotando las fases de vidas para lograr determinar de manera certera los involucrados en ambos hechos. Los últimos hechos registrados corresponden al abogado Cristian González, quien falleció a causa de disparo en la cabeza, y el comerciante Junior Sánchez, quien falleció también de varios disparos. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.